Doble P Papu Welcome to the fiesta punky Hoy no quiero fotos, esto es secreto mami Dale hasta abajo, perreo infrati Quiero que me digas el color de tu bar Navegando en pleno estatic Dale para abajo que eso me gusta a mi More more nazta Yo tu racho cumplo de la nazta Que retumbe bajo el ritmo de whatsapp Danza que pasa, yo ando de casa Fabulosamente terminaste en mi casa Fiesta pancha fue bote mamaja Yo quiero ver mas tarde que es lo que pasa Mili pili yo se que eso fue bota Figura trabante bailando al ritmo de rosa Que se de flores y te dije tu rato es hermoso Me dijo papu ya estamos grandes parando bota Ya ando buscando una nena, rucha fantástic Natural el booty mami no tiene plastic Ya ando buscando una nena, rucha fantástic Natural el booty mami no tiene plastic Me dice que ella fuma Ok Le pide que le enrole y le aprenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Ok Le pide que le enrole y le aprenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella La discota Yo tengo una gata que fuma y se arrebatan Milen hasta abajo como pa' los tiempos el guata Se hace la fina pero una sata Ey Ese culo pa' bien amaril Yo te lo voy a hundir El vile son en un solo carril Yo no voy a parar yo voy a seguir La porco color refill Sabes que este tu lo ama kill Eso abajo te lo voy a romper Soy un simple hombre que le gusta a la mujer Si pillo la tuya también se lo voy a meter Y después que yo le meto Obligo que le vuelvo a meter Arranco pa' la previa Arranco pa' la previa Modelito que no quepan en la mini Vos te quedaste con ese gato Que esta zarpado en mi quillo Con tu amiga rolando un fini Arranco pa' la previa Modelito que no quepan en la mini Vos te quedaste con ese gato Que esta zarpado en mi quillo con tu amiga Haciendo el... Es sin respeto pedazo de p*** Hoy no me voy de capi sin una turra No quiero que no vaya que no se lo curra Ya no es española pero se lo curra En la intimidad se le va a lo de timidad Ya te veo Que paso que te veo aburrida Tra una mía Voy a dejarla a las dos prendidas Si vos querés nos vemos otro día El fin de largo y hoy sigo la gira Si no salgo con vos salgo solo Y si es solo mejor me descontrolo Así que dale, bájate la tanga Se rompe un par de culotas no mi primera chamba Ni siquiera esto la segunda P*** no te confundas Darle dos polvos a las mismas Se que no punca Me dicen que las maltrato pero le gustan Ah, listo vamos con esa Tu eres esa loca Que maloca, que malborota La chula mami que me derrite la ropa La que hay en pique suma con mis tropas La que en la noche ya se toma todas mis sopas Esta noche te portas mal Al centro de la pista te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Fuerte pa' perrearla Comer los tiempos de marquesina Pa' abajo y pa' arriba Pa' abajo y pa' arriba Pa' perrearla Comer los tiempos de marquesina Pa' abajo y pa' arriba Pa' sudado y pa' sudado Undo Somos Madre d'Arrebatado Estamos bien arrebatao Mo', koma, 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 koma Tumma, kum, koma Toma, toma, tuma, tuma Toma, toma, tomma, tuma, 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 tum,tuma Toma, toma, tuma Sé que vale la pena bailar contigo la noche entera Pa' mi rompecintura, rompe cadera Sé que vale la pena bailar contigo la noche entera Mami rompe cadera Rompe cadera ¡Coma! ¡Coma, perreo! ¡Coma! ¡Coma, perreo! ¡Coma! ¡Coma, perreo! ¡Ella quiere! ¡Coma, perreo! 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 ¡Coma, perreo RICO CONCHA LA PARED Y a él le gusta que la saben duro contra la pared Duro contra la pared Y a él le gusta duro, duro, duro Contra la pared Duro, duro, duro contra la pared Y a él le gusta duro, duro, duro contra la pared Duro, duro, duro contra la pared El duro se hace como si es loco Sé que vale la pena bailar contigo la noche entera Mami, rompe cintura, rompe cadera Rompe cintura Rompe cintura Rompe cadera Rompe cintura Rompe cintura Ay te toco ponte loca que esto te provoca Qqüi Qqüi Asi ojo perdon, perdon, perdón o perdon cosmetics, por eso quiero tra que es lo que pasa?, que es lo que se pasa? por una ex no se llora... uno la reemplaza que es lo que pasa? que es lo que pasa? por la ex no se llora... uno la reemplaza La reto, dice Hey amiga te le doy un tiempo que ella es bien friki, 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 friki Aceptala, dale tuyo que yo le cuida Dale, dale, dale tuyo, dale tuyo Aceptala, aceptala, dale tuyo, dale tuyo Con tu pum pum, mami lo deja bizco Zorra como tú, es la vida yo bizco Ré, me ríe a no, ré, me ríe a no Cépate encima pa' que sepa el de tu rey Ré, me ríe a no, ré, me ríe a no Cépate encima pa' que sepa el de tu tu-tu-tu-tu-tu Ré, me ríe a no, ríe a no-ra De tu ru tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ba-joo Ella sí quiere decir, viene a aprender Te quiera que lo escuite, tu lo an'a rebotar Te quiera que lo escuite, tu lo an'レ blocking Los profesores del perreo La cadena le brilló en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chonar Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Me la llevo en lo oscuro Mira con disimulo pa' que no nos vea Cuando te toque No nos vea cuando te beses No nos vea La llevo pa' lo oscuro Mira con disimulo pa' que No nos vea cuando te toque No nos vea cuando te beses No nos vea La llevo pa' lo oscuro Mira con disimulo pa' que Dale respira onzo Mételo hasta el fondo Mételo, mételo, mételo hasta el fondo No nos vea Nos encontramos cadena Tampoco barriamos pesos Dejos soy muñeco Pa' que gasto en el progreso Te no tiene nada T remembrance Tiempo completo Si no me vas con esta mierda me pongo violento No tenemos cadenas, tampoco borramos peso Te juro ser muy rico pa' que vayas todo mi parejo No tienes nada, te veré el motivo completo No teníamos nada Pero con nada decimos y tú No teníamos nada